El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Que bien cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás, marchando junto a mí, y así verás tu campo y tu bandera por hoy. Hola, ¿qué tal? Deliciosa tarde, 14 de diciembre. Es para mí un gusto y un placer saludarle en esta nueva emisión de su programa Todo el Poder al Pueblo. Este espacio de información creado desde el Partido del Trabajo en Zacatecas, exclusivamente para usted que nos sigue, a través de sus dispositivos móviles, sus computadoras, sus teléfonos móviles, y más que nada con el objetivo de seguir generando esa conciencia social que tanto nos está urgiendo aquí en este país. Hoy es un día trascendente, un día en el cual arrancaron de manera oficial en el proceso electoral federal lo que son las precampañas. Andrés Manuel López Obrador, quien el día de ayer, en su carácter de líder nacional de Morena, firmara ya el acuerdo de coalición con el Partido del Trabajo y Encuentro Social, pues básicamente hoy presenta ya los integrantes de su posible gabinete, entre ellos destaca la zacatecana Rocío Nale, quien es actualmente la coordinadora de diputados federales ahí en San Lázaro, y que también se escucha dentro también de los posibles aspirantes al Senado de la República por el Estado de Veracruz, pues es muy importante. Pero, ¿qué les parece si seguimos disfrutando un poquito de esta melodía? La patria jubilada, su paso ya, anuncian por venir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya está. También lo invito a que nos sigan a través de nuestras distintas plataformas, búsquenos en Twitter como arroba ptsac, en Facebook, Partido del Trabajo Zacatecas, y también lo invito a que revise nuestro portal de internet, www.ptzacatecas.org, ahí usted se va a poder enterar de toda la información que está llevando a cabo nuestros diferentes representantes populares, presidentes municipales, regidores, nuestro comisionado político, Alfredo Femad Bañuelos, pero sin más, ¿qué les parece si empezamos a platicar un poco respecto a este arranque del proceso electoral 2017-2018, en su etapa de pre-campañas? Es la primer concurrente para el caso de Zacatecas, porque se conjuga lo que son las elecciones locales con las federales, y en el aspecto local va a ser hasta el mes de enero, cuando arranquen las pre-campañas, de acuerdo al calendario federal electoral, ya el aspecto federal, pues ya como le decía, arrancó hoy 14 de diciembre, lo que son las pre-campañas, y un dato interesante, habrá 11.184.000 spots a partir de hoy, pues finalmente también le platico, que más de 3.400 cargos son los que se van a estar disputando, hablamos aproximadamente del 75 al 80% de los cargos de elección popular en nuestro país, y son 1.596 integrantes de ayuntamientos, 16 alcaldías, contándola también el tema de la Ciudad de México, dice un presidente de la República, 585 diputados locales de mayoría relativa, 24 juntas municipales en Campeche, 160 concejales en la Ciudad de México, 387 diputados locales pluris, también datos interesantes, tras semanas de ajetreo político, en el primer minuto de este jueves, pues iniciaron, ya le decía, las pre-campañas para renovar 3.406 cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, nueve gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, lo que representa 80% de la composición política del país, El proceso rumbo al 1 de julio del 2018 será histórico, al disputarse en una sola jornada, 629 cargos en tres elecciones federales y 2.777 en 30 elecciones locales, además, en siete entidades se permitirá el voto de los mexicanos que viven en el extranjero, caso de Zacatecas, recuerde que aquí en Zacatecas, de hecho tenemos representantes migrantes, dos diputados migrantes, uno de ellos por Morena, el caso de Lupita Adabache, y en este proceso electoral que viene, en este proceso electoral 2017-2018, que va a culminar en el 2018, también vamos a elegir el caso de regidores, es un tema sumamente interesante y es un tema sumamente importante, pero vamos a regresar ahora sí con un tema también que llamó mucho la atención, ayer por fortuna y con una manera muy, también muy oportuna, se termina concretando la intención de alianza del Partido del Trabajo con Morena, que ya se había cantado desde hace algunos meses, después de las elecciones en el Estado de México, cuando Óscar González termina declinando por Delfina Gómez, allá en el Estado de México, el Partido del Trabajo tomó la determinación de ir en alianza con Morena, pues resulta que a esta alianza se le suma un tercero instituto político, también es joven, igual que Morena, este instituto político, el caso de Encuentro Social, nada más que llama muchísimo la atención, que hay algunas personas que quizá como que no entienden por qué Encuentro Social se está sumando a esta alianza que busca de cierta manera impulsar la aspiración de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República por tercera ocasión a través de PT Morena, pero que llama mucho la atención, ¿saben por qué? Porque finalmente también nos habla, y si yo ya nos damos un poquito más al fondo, de una posible ruptura, ¿no?, con esa fortaleza que se decían los de enfrente, que aquí ya todas las cosas estaban muy bien, pues la adhesión por parte de Encuentro Social a esta interesante coalición entre Morena, PT, y que ya es Encuentro Social, pues finalmente nos está dando otra lectura, una lectura donde las balances quizá ya no están favoreciendo como se decían que estaban favoreciendo a la parte, ya no se sientan tan confiados, ¿no?, la parte oficialista. Sin duda alguna ya a esta parte que se está desprendiendo de la parte oficialista, le está quedando claro que para dónde están las cosas, ¿no?, que la ciudadanía ya está cansada de la manera en que se ha venido haciendo política en este país, con el grado de pobreza de ejecutados que se han presentado en las últimas décadas, 12 años, imagínense que se declaró la guerra al narcotráfico por parte de los gobiernos panistas, pues sin duda alguna ya la gente pues está harta, cansada y llegó el momento de un cambio, y qué mejor cambio que con esta nueva alternativa que presentan tres institutos políticos, Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. ¿Le parece si escuchamos un poco la narrativa que los compañeros del Nacional nos han hecho respecto a la firma de esta interesante coalición? El 13 de diciembre se firmó la coalición Juntos Haremos Historia entre el Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social. Y estamos nosotros convencidos que el pueblo de México va a decidir por el cambio para transformar a México, va a decidir por la coalición Juntos Haremos Historia, va a decidir por Andrés Manuel López Obrador. Nuestro partido siempre ha estado en el interés del cambio de la sociedad. A nombre de los militantes y de los dirigentes de Encuentro Social, venimos a unirnos al proyecto de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia de la República. Tener un buen presidente de la República. Así concebimos nuestro partido solamente como un medio y es por eso que el día de hoy venimos a ponernos del lado correcto de la historia. me apoyaron en el 2006, en el 2012 y ahora a pesar de presiones y de injusticias, de persecución, decidieron apoyar esta causa. Estoy muy agradecido con el Partido del Trabajo y con sus dirigentes. Que los dirigentes del Partido Encuentro Social hayan decidido participar en esta alianza. Es muy importante la definición que han tomado. El Partido Encuentro Social de la Lluvia en los techos de cartón ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Viene bajando el obrero así arrastrando los pasos por el peso del sufrir ¡Mira qué mucho sufrir! Y lo interesante de las palabras que da Andrés Manuel López Obrador en la firma de la coalición finalmente con Partido del Trabajo y con Encuentro Social son las que da a Alberto Anaya Gutiérrez líder de nuestro Instituto Político el Partido del Trabajo respecto a este apoyo y restricto que este Instituto Político le ha dado a Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000 cuando va en búsqueda de la jefatura en la Ciudad de México luego en su primera elección hacia la presidencia de la República en el 2006 también su segunda búsqueda por la presidencia de la República en 2012 y ahora en el 2017 2018 en búsqueda nuevamente por la presidencia de la República reconoce Andrés Manuel López Obrador pues el apoyo de los petistas de los petistas pues claramente también zacatecanos y llama también pues mucho la atención la adhesión también de Encuentro Social ya le decía no sólo porque se ve el desprendimiento de este fuerte grupo que aparentemente tenía la parte oficialista que ya se adhiere al proyecto que encabezará en búsqueda de la presidencia de la República el hoy precandidato Andrés Manuel López Obrador en coalición con Morena Partido del Trabajo y Encuentro Social sino también por el tema de la apertura respecto a otros intereses ideológicos y otros intereses quizás eclesiásticos porque reconoce que dentro de los seguidores que tiene Andrés Manuel López Obrador de los seguidores que tiene Morena pues hay muchos católicos muchos cristianos muchos evangelistas y recuerde que también pues se ha comentado que dentro de este encuentro social pues hay muchas personas que tienen pues cierto tipo pues de inclinación respecto a su ideología religiosa dice que fue pues finalmente parte de la coherencia moral de encuentro social que hace que se quiera adherir a esta alianza entre el Partido del Trabajo y Morena rumbo a la presidencia de la República en 2018 pero vamos ahora sí a lo que nos ocupa hoy con el arranque oficial de lo que es el tema de las precampañas ya le decía Andrés Manuel López Obrador presenta a su gabinete de gobierno en caso de ganar la elección del 2018 en conferencia pues de prensa López Obrador dijo que aspira a que los ocho hombres y ocho mujeres porque ahí sí hay paridad de género que integrarán su equipo de trabajo sean recordados sinceramente de manera textual dijo Andrés Manuel aspiro a que este gabinete se ha recordado así como el gabinete mejor que ha habido en la historia de México me refiero al gabinete del presidente Benito Juárez Andrés Manuel ahí se compara respecto al benemérito de las Américas no ha habido en toda la historia de México un gabinete mejor que el de Juárez que ha sido mejor presidente de México dijo López Obrador dijo que de ganar la presidencia la secretaría de gobernación sería ocupada por Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila será la primera mujer que ocupe pues claramente esta secretaría de gobernación en la historia de México destacó el aspirante de Morena y del partido del trabajo y de encuentro social a la presidencia de México en la secretaría de economía también propuso a Graciela Márquez Colín profesora investigadora del colegio de México en la secretaría de relaciones exteriores Obrador designará a Héctor Vasconcelos y también el exsecretario de finanzas del gobierno del distrito federal en dos mil tres ahí llama también la atención Carlos Manuel Ursua Macías ocupará la secretaría de Hacienda en la secretaría de Energía estaría la diputada federal hoy diputada federal Rocío Nale quien fue señalada por Eva Cárdenas ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Chiapas ahí perdón por el detalle como responsable de recaudar dinero para financiar campañas políticas pero yo creo que ahí pues fue más condolo ese último comentario por parte del caso de Eva Cadena pero otro tema también interesante Monreal se despide de la Cuauhtémoc por contribuir a la victoria de Andrés Manuel López Obrador ya ve que el lunes me parece sí el lunes específicamente le informábamos que Ricardo Monreal había sido entrevistado cuando se registra en Morena ya como precandidato a la presidencia de México por los medios de comunicación y Ricardo Monreal decía que estaba a horas de dejar su cargo ahí en la Cuauhtémoc pues ya se hizo efectivo ya dejó Ricardo Monreal el zacatecano el ex gobernador de Zacatecas su cargo en la Cuauhtémoc pues en un video informó también Ricardo que se separará del cargo de jefe de delegacional de manera definitiva para leer escribir y dormir mucho apoyar al líder de Morena rumbo al 2018 es lo que el zacatecano Ricardo Monreal está diciendo a través de sus redes sociales Ricardo Monreal informó que decidió pues separarse del cargo del jefe delegacional de la Cuauhtémoc de manera definitiva para dedicarse pues a su familia también y dice pues que no tiene una aspiración para tratar de competir en este proceso electoral pero que va a estar con todo con Andrés Manuel López Obrador pero que le parece que le parece que le parece si escuchamos un poco pues esta parte de la presentación del gabinete de Andrés Manuel López Obrador antes de seguir con la siguiente información de Andrés Manuel de Andrés Manuel ha de disculpar un poco pero ahora si escuchemos Andrés Manuel López Obrador integrantes de medios de comunicación señoras y señores amigas, amigos todos en mi carácter de precandidato a la presidencia de la república informo al pueblo de México que al triunfar nuestro movimiento en las elecciones del primero de julio del dos mil dieciocho formarán parte del gabinete del nuevo gobierno de la república las siguientes personas que voy a presentar ocupará la secretaría de gobernación la licenciada Olga María de Carmen Sánchez Bordero Dami que el primo que nos acompaña que pase a la Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar Subo a la conmigo y observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida Y todo un clásico, la carencia de Panteón Rococó Esa es la canción que en un momento Bueno, seguimos escuchando Y ya les decía, arrancan Hoy arrancaron las pre-campañas por la presidencia MIT inició anoche San Juan, Chamula, AMLO Y Anaya podrán regresar A Spot Y también, dato interesante Dentro de este arranque De pre-campañas Con la ausencia de lineamientos de cancha pareja Reglas sobre propaganda gubernamental Y difusión de programas sociales Ambos revocados por decisión jurisdiccional Y sin titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales La FEPADE En el primer minuto de hoy Arrancaron las pre-campañas Rumbo a los comicios de la presidencia Del 2018 Tres de los aspirantes Buscarán posicionarse Entre sus militantes En procesos internos de selección Pero en realidad Ya están perfilados como candidatos El caso dice Esta nota informativa Andrés Manuel López Obrador Por la coalición Morena Partido del Trabajo Y Encuentro Social Iniciará pre-campaña O ya inició pre-campaña Sin competencia este jueves Al presentar Al que sería Pues su gabinete presidencial José Antonio Omid Por la coalición Pues que ya conocemos Quien tampoco competirá Con otros aspirantes También arrancó pre-campañas Ya le decía Fue en Chiapas Donde arrancó A mí lo que me llama la atención ¿No? Así como que Mucho drama Mucho drama Pues la mera verdad Que salgan con la gente Pero que no solamente En temas electorales Que estén así como El Partido del Trabajo Lo ha hecho Desde su fundación Desde hace 30 años Cercanos a la gente A través de las organizaciones sociales No puede ser posible Que se siga lucrando O se trate de lucrar De esa manera Ricardo Anaya Cortés Por la coalición Por México al Frente Que integra PAM, PRD Y Movimiento Ciudad Arrancó también Su pre-campaña En la Sierra Gorda De Querétaro De los nueve partidos Políticos nacionales Ayer solo faltaba La nueva alianza Pero anoche Definió Ir en coalición Pues como Quien siempre había ido En coalición En los próximos 60 días De pre-campaña presidencial Hasta el 11 de febrero Los aspirantes A la candidatura Podrán erogar Pues 67 millones 222 mil pesos También iniciaron Las pre-campañas A diputados federales Y el caso del Senado A los pre-candidatos Les están permitiendo Realizar recorridos Participar en eventos públicos Y con sus militantes Y simpatizantes Además de gastar En propaganda impresa Fija O en internet Así el tema De las pre-campañas Tienen también Expresamente En este tipo Pues de sentido El caso De estos Aspirantes A la presidencia De México Al ocupar Un curul Ahí en San Lázaro Y también en la Cámara Alta Del Congreso De la Unión También tienen Expresamente prohibida La compra de tiempos En radio y televisión Recibir recursos De origen no permitido De personas morales O de origen ilícito Y hacer llamadas Para pedir el voto Ahorita No es momento De llamar A pedir el voto Ahorita Pues es momento En el caso De los pre-candidatos De posicionarse Así que Esté muy atento Si usted nos sigue A través de nuestras redes sociales Si usted nota Que ya Andan solicitando No, no, no Denúncelo Aquí también En el Partido del Trabajo Tenemos que ayudar A que se cumpla la ley Y que también Pues vayan a cumplir Y se respete nuestra ley Y no nos vayan a querer Hacer chapuza Por ahí En abril El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación El famosísimo Trife Modificó el criterio Para permitir Esa aparición Siempre y cuando No se dirijan Al electorado Llamado por el voto Con esa interpretación Los pre-candidatos Pues por ejemplo López Obrador Podrían reaparecer Pues en pantalla Los cuales han también Dominado con millones De spots en 2015 También dice Que se mantendrán Los promos De En cuanto A esta información Pero bueno A ver usted ¿Qué opina Al respecto? Esperamos todos Sus comentarios Sus sugerencias A través de nuestras Diferentes plataformas Pero recuerde Que no se le olvide Cómo nos tienen ¿No? Cómo nos tienen Con esta situación Y luego dicen Por ahí Ya terminaron De aprobar Todos los presupuestos Para este 2018 Un año electoral Donde desafortunadamente Pues ya se advierte Otro incremento Al tema De los energéticos A pesar de la Reforma energética Que nos dijeron También a inicio De este año Y desde el año pasado ¿Por qué no decirlo? Cuando aprobaron Lo que es el presupuesto Para ejercerse Este año De que iban a liberar Los precios De los combustibles Para tratar De que fuera La ley De la oferta Y la demanda Quienes Estuvieran mandando En este sentido Y tuviéramos Gasolinas más baratas Pues dígame ¿Usted está pagando Gasolina más barata? Yo la mera verdad No recuerdo Cuando estamos pagando Gasolina más barata Tal contrario Yo anteriormente Llenaba casi Medio tanque Un poquito más arriba De medio tanque De mi vehículo Con doscientos pesos De un cuatro cilindros Y ahora Pues no le sabe Ni a melón Uno no llena Casi ni un cuarto Usted dígame ¿Es realmente ese cambio? ¿Así es como nosotros Queremos Que siga esto adelante Que siga avante? Pues mire Ahí para que Usted tenga una recordadita ¿Qué le parece Si escuchamos No habrá aumentos A la gasolina Ni al diésel Ni al gas LP Ni a la electricidad Con la reforma energética Voy a bajar El costo de la luz eléctrica Les va a llegar El recibo de luz Por menos Y ese es un compromiso Que haya hecho Con todos los mexicanos Yo no tengo duda Y ustedes tampoco Deben tenerla Vienen tiempos mejores Para nuestro país Disminución en el precio De los combustibles Empezando por el precio De la luz Se podrá extraer Más gas Y este será más barato Para los mexicanos Lo que se trata Es que a partir De dos mil Dieciséis Si hay una disminución En el precio De la gasolina Esta se refleja En el bolsillo De los mexicanos La reforma energética Que he presentado Permitirá al Estado mexicano Contratar a particulares Cuando así convenga El interés nacional Y con ello Generar energía Más barata Para todas las familias mexicanas Ya no habrá gasolinazos Gracias a la reforma Hacendario Por primera vez En cinco años Ya no habrá incrementos Mensuales A los precios De la gasolina El diésel Y el gas Eléctrico La baja inflación Refleja los beneficios De las reformas estructurales Que eliminaron Los gasolinazos Y el cobro De la larga distancia Nacional Y redujeron El precio De la luz La telefonía E internet 13 de diciembre Y dígame ¿Y usted ha pagado Menos gasolina? Digo El Partido del Trabajo Fue el único Instituto político ¿Le guste a quien le guste? Que desde un inicio Se opuso a las reformas Estructurales Que se opuso Al famoso Pacto por México Después de que Hoy aún Presidente de la República Tomara protesta No recuerda Que firmaron El Pacto por México Pues el Partido del Trabajo Fue el único Que se opuso Desde un inicio A estas dinámicas Que lo único Que hacen Es concentrar Y centralizar El capital En muy poquitas manos Hacer más pobres Incrementar La inseguridad Ese es el grave Resultado Lo que urge Es un cambio De modelo económico Nada más que Pues parece Que acá A los amigos Como que Les gusta estar cuidando Los intereses Pues de los grandes capitales ¿No? Por ahí Ya hasta lo dice Alfredo Jalife El caso de BlackRock Que no se le olvide BlackRock El banco BlackRock Que ahí anda también Metiendo las manos Está en tema De intereses bancarios ¿No? Los grandes capitales Financieros Son los que Finalmente están Pero pues Ya chale ¿No? Ya basta De falsos héroes Ya basta Que nos sigan mintiendo Yo creo que como sociedad Ya tenemos que Poner un hasta aquí Y a ver Si ellos ya tuvieron La oportunidad Y no hicieron nada Por México No hicieron nada Por Zacatecas ¿Por qué no Trabajamos juntos? Vamos a mejorar Tu seguridad Vamos a acabar Con la corrupción Ya basta De falsos héroes Recuperar El rumbo Del país Terminar Con la impunidad Y con quienes Nos han robado No es cosa De cuento Hay un hombre Que por más de 20 años Ha sido congruente Démosle la oportunidad De gobernar Pásate a la izquierda Todo México Se está pasando A la izquierda Con el PT No estás solo Y de esta manera Hemos llegado Al final De este espacio Informativo Aquí En todo el poder Al pueblo Este espacio De difusión Creado desde El partido Del trabajo En Zacatecas Pensado exclusivamente Para usted Con el único objetivo De seguir generando Conciencia social De ver la manera En cómo poder resolver Los problemas Que nos están Pues ahora sí Azotando Tema de inseguridad Tema de pobreza Ponernos de acuerdo ¿No? Ver la manera En que juntos Podemos transformar A este país Y finalmente Marcar esta historia También lo invito A que cheque Nuevamente Nuestras diferentes Plataformas En las cuales Usted se puede Comunicar con nosotros Recuerde que nos puede Encontrar en Twitter Como ptzac Nos puede Tema de shrinking Nos puede Inscreal en Twitter